¿Qué tal? Mi nombre es Joana Orellano, soy artista acá zonal de la zona. Te invito a presenciar mi obra acá en el Consejo Deliberante, gracias al Museo de Arte, a Karina, que me invitó para la muestra llamada Movimiento y Vibración, está relacionada con trabajos en monocopia, silografía. ¡Suscríbete al canal!